Es el caso de Elegante, porque estas transgresiones que él tuvo con la justicia, el hacer lo que no se puede hacer, que hoy lo tiene en la condición que está detenido y todavía sin ser otorgada esa prisión domiciliaria. ¿Cómo pensás que es el entorno de Elegante? Cuando conoces el caso de Elian, ¿qué pensás? Mirá, no conozco a Elian personalmente. Pero ¿conocés el caso? No conozco al entorno de Elian. Yo la verdad que miro muy poca televisión, sí, conozco el caso de Elian, por supuesto, pero no te puedo dar una opinión de lo que él hace de su vida porque no lo conozco. A lo mejor mi pregunta está mal formulada. Yo creo que Elian está en un momento tan impresionante en cuanto a la fama, está en su mejor momento, y a lo mejor los amigos del campeón, el entorno, más allá que no conozcamos puntualmente con nombre, apellido al entorno, nos damos cuenta que son amigos de la noche, que esto empezó en una pelea de los amigos, ¿no? De los amigos, que él fue directamente creyendo que con su fama iba a poder sacar a sus amigos, resolverlo, y terminó haciendo un problema mayor. Ahora te pregunto, Pepo, no sé, supongo yo que alguna vez te deben dar ganas de ir, aunque sea hasta la esquina, a comprar verdura y volver a tu casa, y eso no se puede. Conociendo la personalidad de Elian, y conociendo el entorno que lo sigue rodeando, que sigue apareciendo por la comisaría de Quilmes donde está detenido, ¿vos crees que él va a poder resistirse a esa decisión de, aunque sea salir un rato, de la casa donde va a tener que estar alojado? Mirá, yo creo que hay muchísimos casos de gente que está con arresto domiciliario que cuida muchísimo ese beneficio, porque yo primero no puedo defraudar a mi familia, y segundo no puedo defraudar el trabajo que hizo Miguel Ángel Pierri, Marino Cidi, el doctor de Ciervo, como para poder llegar a conseguir el beneficio del arresto domiciliario. Sé que a veces uno tiene ganas de poder hacer ciertas cosas, pero también soy consciente de que no lo puedo hacer, entonces no lo hago, porque siempre hice lo que quiste. Rubén. Y como te digo, estoy haciendo un tratamiento donde no siempre se puede hacer lo que uno quiere, si no, obedecer reglas, acatar normas. Igual me imagino que uno compara estar preso en un penal, y bueno, él está ahora en una alcaldía, no sé qué historia, a vos te tocó, en una DDI, a vos te tocó, y estar en tu casa y aunque uno no pueda ir a la esquina, uno está en su casa, su cama, sus almohadas, su baño, su familia, su tele, es otro mundo, uno no pisa la calle, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que uno tiene que cuidar, eso que la justicia le concedió, tiene que utilizarlo para aprender ciertas cosas, como te digo, de obedecer más que nada y de acatar normas, de reformularte un montón de cosas de tu vida, y yo creo que... ¿Qué es lo primero que te reformulaste? Él es muy inteligente. Pepo. Y el poder escuchar, el poder rodearme bien, el poder... El entorno. Enfocarme en verdad, enfocarme en verdad, en hacer un tratamiento que me cambie la manera de vivir, de transitar las cosas. Claro. Y pensando en Elian, y en lo que, digamos, la condición de prisión domiciliaria sería lo que le puede suceder a él, ¿cuál fue la parte más difícil para vos? ¿Cuál fue, o qué es lo que se le puede... Si pudieras hablar con Elian y darle un consejo de cómo llevar adelante esta prisión domiciliaria, ¿cuáles son los momentos más oscuros, más densos? Y momentos tenés, según lo que a vos te pase, ¿viste? A mí me pasaron un montón de cosas en mi vida que recién ahora las estoy pudiendo empezar a resolver y transitar y aceptar y hacerse cargo de lo que uno hace y lo que uno hizo. Sí. Yo lo que le digo es que trate de cumplir con todo lo que le imponen. A mí... No le va a quedar otra. A la fuerza va a tener que... Claro. A mí me dijeron... Que acatar las reglas. Gente conocida de él, me dijeron que es una persona muy inteligente, que es un chico muy inteligente. Bien. Yo creo que... Que tiene toda la vida por delante, ¿no? Para aprender. Es un viejo. ¿Y cuál es el momento más desesperado?